Por lo que parece y pone en la miniatura hay que elegir el X80, imagino que lo tenéis todos, ¿no? Yo lo he elegido sin leer, la verdad Pues yo lo he elegido sin elegir Ah, vale, bravo ¿Pero dónde lo pone? Sin la inscripción, no, no Lo damos todos a ver He visto Norias y OVNIs, eso ya es primera, así, de gratis Y aviones Bueno, estamos en el aeropuerto, para Galilla Por eso lo digo ¿Duelo de claxons? Sí, madre mía que lagos, ¿no? Toma, da mierda, zoco Yo no sé, yo no sé, pero la verdad ha salido aquí demasiado bien Y tú vas pegándote, hostia, como un loco Oye, vamos ahí, vamos ahí a por ahí Madre mía, ¿cómo va a laggeado esto? Sí, sí, va, va súper laggeado, chaval Hostia, tú, tú, que me cuesta hasta llegar a la C4 No, 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 o sea, luego si decide algo Oye, ¿por qué han bajado los frames en el vídeo? Ya sabéis por qué, por culpa del lag de la partida Ahora ya no, ahora parece que va bien No, ahora ya no Va a ratos, tío, puta mierda De laggeado, poco asqueroso Yo es que no tengo mucha idea Pero creo que era así, sí Sí, yo he saltado por ahí por lo alto Sí, ¿tiene pinta de que saltar por ahí? A ver qué hace Coge esa, a ver Pero es que escúchame, hay ovnis, meteoritos, hay de todo ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso digo yo ¡Hola! ¡Qué guapo! ¿Qué pasa? A ver ¡Hola! ¡Qué mantecao me han metido! Escucha, 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 escucha Yo creo que aquí se la ha ido, eh ¡Venga, hasta luego! ¿Alucinas? ¡Qué puto máquina! ¿Cómo puede hacer un... este así? ¿Pero qué ha hecho, tío? ¡Uy, uy, uy! ¡Qué hostia! ¡No! ¡Qué mantecao! Es un puto Facebook, es verdad Parece ¡No! ¡No seas hijoputa! ¡Hostiazo, co! Estoy rayado, estoy, sí, estoy un poco rayado Tengo, tengo, tengo el coche en llamas, tío Estoy encima del, del meteorito ¿Qué tengo que hacer aquí? Son plantas de estas, de, de aceite, tío ¡Joder! A ver, yo estoy flipando Te lo digo, eh No, no, y yo Y la hostia que me he metido también es pa' flipar, eh ¿Pero qué hay que hacer aquí? Porque yo le he dado a renacer y... Que no lo sé, si yo estoy fuera otra vez repitiendo todo Hostia, vale, vale, vale Te he quedado en un golpe hasta que te salga... ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala, otra! ¡Venga! ¡Hasta lo... vamos! ¡Uah! ¡Hasta luego! Está muy guapo, muy guapo, eh Muy, muy crazy Está muy pepino, chaval Crazy, crazy ¡Dios! Vale ¿Eh? ¿Quieres pillar a Abel? ¡Joder! No, no, yo no... He estado tranquilamente aquí O sea, cuando, cuando crees que lo has visto Todo en una carrera de GTA Llegan y te hacen esto Ya, a ver, si es que ya sabes cómo está últimamente la people Muy crazy Está bien, está bien, está bien Me gusta Me gusta ¿De dónde estáis, mierdas? Intentando matarnos La, 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 la... Atar de los C4, ya también te lo digo Me cago un... La, 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 la... ¡Hijo de Buda! Vamos a intentar ahí matar Si se está librando de todas, hermano Vamos, Proto, corre La, 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 la... Es que pedazo de estructura que se ha montado ahí, tío A ver... Joder, me ha reventao... No sé si he sido solo yo, pero yo he escuchado el Stratus como que la ha bajado en internet ¿Qué dices? Venga, hasta luego Joder, chaval Venga, hasta luego Venga, hasta luego Abel, voy contigo Venga, vámonos Espérame Espérame, que me voy contigo Uy, te mata Te ha reventao ¿Tú escuchas bien al Stratus? Sí, sí, escucho bien Venga, vamos, vamos Si de todas formas, con que os oiga yo bien, me sobra Madre mía, tío O sea... Ala, 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 ala Mantecao que me he llevado Oh, madre mía Joder, tío Escuchame, ahora estoy reapareciendo todo el día mal Hostia, chaval Yo estoy aquí en el este que estoy subiendo para arriba Vamos Vamos, cae bien, por favor, cae bien Qué animalada Vale Joder Escuchad, si veis como tengo el coche flipáis En llamas No, 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 no ¿No? O sea... Ojalá en llamas Parece blanco Vale Si es que tu coche es blanco, ¿no? No te entiendo No sé qué dices ¿Tu coche es blanco, no? No, es negro El de Abel es negro, el mío es el blanco Y aparte Abel lleva el T20 Ya, es que me confundió por eso Madre mía que me he puesto primero Madre mía que voy el último El último Todo el primero que voy, tú Oye, ¿en serio no habéis pillado en una puta mina? No sé, yo también estoy poniendo y nadie se la está llevando, eh O sea, esto qué mierda ¿Mantan laguas que ni explota o qué? Porque, porque se buguea esto Se buguea Yes Flipa Si me cuesta matar hasta con C4 Flipa, 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 chaval Tú, a ver, ¿mueres hoy o mañana? Mira, me voy a hacer aquí toda la miniatura y todo Te juro Venga, llévame Llévame, llévame, guíame Guíame a la victoria Le habré tirado 50 de C4 Hostia puta, que mante caos me está metiendo esto ¡Hala! ¡Hala! ¡Otro! ¡No! ¡No! Ponte bien, coche Vale ¿Cómo suena? Encima, encima suena y todo Si, si suena a roto Si suena a casca A casca Cae bien, cae bien, por favor, cae bien Vale, has caído bien, bien Vamos ¡No, no, no! ¡Joder, chaval! ¡No! Toda la molinada que ha hecho ahí Uy, casi que caigo encima tuya Hostia Encima mío, ¿qué dices? Sí, sí, sí Estoy detrás tuya y casi caigo encima Pero ya te lo has pasado Yes ¡Ay, qué cabrón, el zoco! Sí, pero he puesto antes de mina y no la he escogido No, y... ¡Ah, pa' arriba, bacata, caracata! Yo no he visto ni una maldita mina aún, ¿eh? Flipo Pues sí, porque esto es muy raro, ¿eh? Es que mira Es muy raro que no explote O sea, yo voy súper último, tío ¿Ha explotado algo? Yo he matado antes a la vez, pero porque le he pegado un C4, si no Esto es que... ¡No! ¡Desaparecen! ¡Ojo! He tirado una ahora mismo y ha desaparecido Sí, no, se cuelan bajo el mapa Sí, se cuelan bajo el mapa Pero... pero explotan, a ver No No Zoco, mira, para, 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 ¿eh? Voy a parar igual que tú, ¿eh? Me paro aquí No, no, coño, ven aquí Ah, vale Yo que sé Ven aquí Mira La tiras Mira, espérate, me voy a bajar Quiero verlo bien Mira, ¿ves? Se cuela Sí ¿Y si la detono? ¿Ves? Yo creo que es porque la estructura es tan grande que se meten debajo, tío Mira ¡Wip! ¡Adiós! ¡Wip! ¡Adiós! ¡Hijo de puta el Abel! Es que para no imaginarlo Es que eres un traicionero, Abel ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eres un traicionero No te mereces esto Pero, tío Oye, pues sí que te he matado Me fiaba de ti Pero porque la he tenido que... Hombre, es que ya... Ya tengo bastante con uno que nos hace la cerrona Vale ¡Vamos! ¡Oh, padre mío sí! Que me mete un pepinazo de esto, madre ¡Dios! 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 Me ha roto el coche, es decir, se ha quedado parado y no se podía mover No, y el mío también, el mío está en llamas Me he quedado... Yo no sé dónde me ha metido Me he tocado remarecer, tío ¡Qué asco! ¡Qué cosa más rara, macho! Pero que sepas, a ver, que esta victoria no te la mereces en absoluto, ¿eh? Porque nos hemos parado los dos ¡Ah, ah, ah! Es verdad, ahí me ha hecho una guarrada Ahí va ¡Joder! A ver, 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 a ver... Vale Vamos 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 Oye, a mí también me toca ir desde el principio ¡No! Toco cabrón, tío Espera, que ven para abajo otra vez, que no me ha gustado Espérate ¡Dame, sácame! ¡Sácame! ¡Pero sácame bien! ¡Ahora, coño! ¿Qué máquina soy, por favor? Sí que me ha sacado ahora bien, sí, desde luego A mí no me sucia, eh Hostia puta, me ha mandado al otro lado Vale, vale, vale Vale, he caído bien ¡Madre mía! ¡Qué calidad! ¡Me voy, me voy, me voy! Bueno, creo Escucha, si veis como tengo el coche, hace dos vueltas o tres que no lo... que no lo relajo Escuchame, el tío está deformado, tío Pero deformadísimo, eh Está en la ruina, ¿no? Está en la mierda, zoco Yo creo que el tuyo también necesita repararse, eh Sí, sí Que... que lo repare, por favor, Stratus Pero ahora es con Stratus mejor ¡Zoco! ¡Muerete ya, coño! No, no El zoco... me acaba de acordar ahora que cuando te impulsa para arriba... ¡TOMA! ¡En el aire! ¿Qué decías? A ver... Pues eso, que cuando te impulsaba para arriba... El zoco se ha mosqueado conmigo... ¡Pero que dices! ¡Pero que dices! ¡Ya! ¡Hostia! ¡Hostia puta! ¡Pero que dices! ¡Pero está en masa con un nuevo sitio que nunca había estado! ¡Vamos! ¡Colócate! ¡Ahí está! ¡Colocadito! ¡Listo para recibir! ¿Por qué gana la victoria el señor Soko? ¡No! ¡Vamos! ¡Pero no te la mereces! ¿Cómo? ¿Pero por qué? ¡Porque lo digo yo! ¡Hostia! 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 ¡Pero a lo mejor puedo cogerlo! ¡A lo mejor puedo cogerlo! ¡No! ¡Pero flota! ¡Pero si yo estoy fuera! ¡Hostia! ¡La vel está ahí! ¡Vamos! ¡Déjame en un sitio bueno! ¡Hostia! ¡Encima de la andoria! ¡No! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Otra vez! ¡Pero me ha metido dentro otra vez, tío! ¡Y cojones! ¡En llamas! ¡Pero el cuchillado! ¡En llamas y lo he cogido! ¡No puedo hacer nada! ¡Ahora, ahora, ahora sí! ¡Mi coche! ¡Mi coche! ¡Súbete! ¡Madre mía! ¡Esto es un caos, eh, tío! ¡O sea! ¡Todo! ¡Pero tú no deshaces! ¿Dentro? ¡Yo sí! ¡Joder! ¡Puta mierda de aspas! ¡Asco de aspas! ¡Se la lía! ¡Se la lía! ¡No! ¡No! ¡Se la lía! ¿Dónde estaba? ¡Pero que estoy aquí! ¡Pero! ¡Pero ahí, ¿dónde? ¡Pero que me aparezca! ¡Gallado! ¡F en F! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Hostias! ¡No, no puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Me he marcado en F ya! ¡No, no! ¡Que aparezca ya en F! ¡Sí, sí! ¡Mira, hasta que caigo! ¡No, no! ¡Esperate que se libra, eh! ¡Bueno! ¡Pero ¿Para qué te tiras? ¡Sí! ¡Sí! ¡Otra mía! ¡La verdad es que está muy guapa la carrera, sí! ¡No hay que regalar que sí! ¡Sí, sí!